En acto público realizado en la plaza principal, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, acompañado por el gerente de servicios públicos, James Gallego, y por el director general de Cornare, Carlos Mario Zuluaga, hizo entrega a la Administración Municipal de Granada y a la comunidad granadina del nuevo vehículo compactador, con el que a partir de ahora cambiará la forma tradicional en la que se recolectaban los residuos sólidos que se generan en el municipio. Para nosotros los granadinos fue un regalo de todas las instituciones del departamento de Antioquia. Va a mejorar de forma significativa el tema de recolección de basuras y el tema de seguridad. Es una gran ganancia para el municipio de Granada contar con este vehículo recolector. La empresa de servicios públicos va a dejar de correr grandes riesgos porque lo estamos haciendo en una volqueta que le ponían unos palos para poder agrandar y que cupiera más basura. La granada es un salto como la mula a la tecnología, es que recorrer y recoger las basuras de la forma tradicional, histórica, como lo hacía Toñito en su momento, con una carreta, las volquetas, dejando regueros, dejando lixillados, accidentes, a tener un carro compactador. Eso nos va a tecnificar, nos va a ayudar. El tema del relleno sanitario va a durar mucho más porque va a llegar la basura compactada. Nos va a mejorar la vida útil del relleno sanitario, nos va a mejorar todo el tema de elixiviados, todo el tema de seguridad ocupacional que tanto insistimos nosotros porque se nos cae un muchacho de estos y con que no tenemos la empresa ni siquiera con qué pagarlo. No queremos decir que con esto no haya peligro, pero lógicamente hay un peligro mayor en la recolección de residuos sólidos en la volqueta. La consecución del carro compactador para el municipio fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre la Administración Municipal, que aportó 160 millones de pesos, y la Gobernación de Antioquia, 190 millones. Este vehículo nosotros pusimos como municipio 160 millones de pesos del sector de agua potable y saneamiento básico y la Gobernación de Antioquia puso alrededor de 190 millones. Es un vehículo modelo 2018, es de alta tecnología, simplemente que los que no conocemos del tema lo vemos como pequeño, pero para las especificaciones de nuestro municipio es el apropiado. Es muy importante, nos demoramos mucho para adquirirlo, pero nunca es tarde. Un esfuerzo que hace la Administración Municipal para mejorar los servicios de la comunidad granadina y tenemos que, entre todos, cuidarnos. En la subregión del Oriente Antioqueño se está aprovechando un 32% de las basuras, pero el objetivo es llegar a aprovechar un 80% en la producción de abonos y la generación de energía. En Oriente Concornare tenemos casi 600 personas trabajando en reciclaje y tenemos que seguir así. Hoy tenemos la política del mundo que es la recirculación de los materiales. Antes la basura era casi que una maldición, un estorbo. Hoy en todo el mundo caminamos a que la basura deje dinero, produzca energía, se recicle y tengamos riqueza y no pobreza con la basura. Uno de los grandes proyectos del Gobierno Departamental es lograr que todos los municipios del Oriente Antioqueño tengan carro compactador para la recolección de residuos sólidos, con miras a consolidar el programa Basura Cero.